Voy a aplicar una vacuna para pulgas y para agarrapatas y así para mi gatito, que de hecho aquí está comiendo. Abrimos la caja, viene con cuatro paquetitos, voy a abrir una. La abrimos. Es una porción muy pequeña, entonces lo voy a abrir, le quito la tapadera y con la misma tapadera lo destapo. Y se lo aplicamos al gatito más o menos a esta altura, todo, para que no se pueda chupar y que sea más efectivo. Se mira así porque lo acabo de bañar y creo que no le gusta mucho su medicina, pero estará libre de pulgas por un mes. Adiós.